¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6585. Dorado Tarde. Para este sábado 27 de agosto, supervisan nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en línea, sea Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, ganadores. Dorado Tarde, aquí está su número. 5, 3, 7, 8. Verifiquemos. 5, 3, 7, 8. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. Feliz tarde.